Buenos días y así arrancamos hoy pues ¡Eso! Y miren quién está bailando con nosotros ¡Nicolasa! ¡Eso es! 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 Espérate, espérate. ¡No, mentira! Tranquilo, tranquilo. ¡La venganza es dulce! ¡No, Licesas! ¡La venganza es dulce! ¡No se venguen! ¡Que linda se les vea las dos juntas de verdad! Hermanitas... ¡Gualitas! ¡Quinceañeras! Cinceañeras. ¿Pero quien también tiene esa energía, este vigor de empezar un jueves, un fin de semana porque ya pues como que es como que es Viernes Chico? ¡Es nuestro querido investigating! ¡BISO! ¡Buenos días! ¿Qué tal el efecto? Carlos Nicolás me ha dejado su efecto especial para trasladarme. Un saludo a toda la gente que nos ve en Lima, en Provincia y a toda el Estrejero. ¡Wow! Qué bonita forma de arrancar el... ¿Por qué Yo y Yo hago el fin de semana? Me fuergen. Yo sé, tú quieres que sea fin de semana ya. Yo, si es correcto Nicolás, yo quiero que sea fin de semana. Hacemos un fin de semana largo, de cuatro días. Me gusta tu iniciativa, me gusta. Pero, oye, hay que recordar a nuestros conectaditos que pueden llamarnos en cualquier momento que tú desees al 619-0781 y al 619-0784 y también a nuestras redes sociales que Pisu se las va a decir. A ver, Pisu, mi querida Uchi, pueden encontrarnos en el Instagram y en el TikTok como ArrobaMásConectadosTV y en Facebook como ArrobaMásConectados. Eso. Así es. Y también... Entonces, un momentito, por favor, porque no estamos completos, mi querida Nicolás, mi querido Pisu. ¿Qué te pasa si, por favor, saludamos a nuestro querido... ¡Jusué! ¿Qué es eso? ¡Mésele! ¡Mésele! Oye, te voy a contar, mi querida Uchi, que ayer añade el primer magazine en lengua originaria del país estuvo de aniversario y eso lo tenemos que ver. Pero antes de verlo, señor director, ¿qué le parece si arrancamos el programa? ¡Y el programa empieza así! ¡Sí! Y como yo les había comentado El primer magazín en lengua Ashánica Está de aniversario Sexto aniversario para Ashí Añane Está con nosotros Zitia González, conductora de Ashí Añane Y Denis Contreras, también conductor de Ashí Añane ¿Cómo están chicos? Bienvenido A ver, Nicolasa, por favor No empiecen con ¿Qué significa? Es la manera correcta de saludar Por favor, ella es bien coqueta Ella a veces se pone ¿Y cómo se contesta? Nacabé 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 Chicos, seis años Cuéntenos un poquito sobre esta travesía Del magazín durante seis años Bueno, ha sido para nosotros un reto de poder representar a nuestro pueblo Y llevar esta voz de nuestros hermanos Y ha sido una alegría para nosotros Para mí y para mi pueblo Y de difundir la lengua originaria Ashánica Ya que somos la segunda lengua más hablada en el Perú En la Amazonía Y bueno, todos los niñitos que se sentían primero avergonzados de no querer hablar porque todavía hasta hoy en día existe la discriminación Y pero sin embargo al vernos en la televisión ya no sienten esa vergüenza de... Claro, claro Así es ¿Qué significa Ashí Añane? Nuestra voz Nuestra voz Nuestra voz Que es un poco el mensaje que trae el programa Porque el contenido del programa es un poco promover la interculturalidad Ustedes muestran un poquito parte de la cultura ¿Cómo ha sido para ti el proceso de toda la creación del programa? Abiró, quita y feliz Yanotti Buenos días Hola, estoy diciendo Hola, loco Yanotti Y yo traduzco ya Gracias Hola, loco Yanotti No ha dicho eso ¿Ves? Bueno, ok No importa Sí, justamente es una gran oportunidad, una alegría también que se hayan dado el tiempo para invitarnos De hecho contagiar esta celebración de los seis años que estamos nosotros llevando la delantera La voz de nuestro pueblo de la Amazonía peruana Yo en representación de la región Junín En realidad somos de la región Junín Valgan verdades, estamos en más de seis regiones del pueblo achánica en nuestro país Y obvio, un reto para toda la juventud y la niñez del pueblo Nos hemos dado cuenta que efectivamente cuando nosotros salimos por primera vez en la televisión No simplemente ha sido como un ejemplo para el pueblo achánica Sino para los demás pueblos originarios de la Amazonía peruana Ya vemos a otros hermanos de otros pueblos indígenas Que hacen contenidos en redes sociales Con la propia lengua materna Y ustedes son como nosotros, como más conectados Compartimos digamos un mismo formato que es un magazine Una televisión blanca donde visibilizamos todas nuestras culturas La música, la comida Cuéntame un poco como se divierten Bueno me imagino que se divierten como nosotros también Sí, nos discutimos así ya que nos caracterizamos nosotros como pueblos amazónicos Somos alegres y nos hacemos broma Y más suena bonito cuando nos hacemos broma en nuestra lengua originaria Porque si tú lo dices en castellano como que no suena muy bien A ver, a ver, un ejemplo más o menos para ver Ya por ejemplo le miro pues cuando él está maquillando Y entonces para todos mis hermanos Ah mírale Y entonces para nuestra lengua Nuestros hermanos sí pues lo toman Es muy gracioso Oye pues ustedes se habían quedado que me iban a traer una kushma La lengua es diferente Claro es distinto ¿Qué cosa dice Nicolás? Que ellos me iban a traer una kushma Pero no me han traído mi kushma Así que ahora ¿Qué es una kushma Nicolás? El traje típico que yo se le impuesto Ah ok Espérate porque nuestra amiga Lizeth Ayánica nos puede proporcionar Uno hay que pedir no hermana Cintia Así es A la hermana Lizeth que le confesione uno pues para Para Nicolás No aparte de eso quiero contarte una anécdota muy especial para mí Por eso yo los quiero mucho El hermano de mi hijito Iván Calvo Armildo Era de la nación Ayánica ¿Ah sí? Hermano de mi hijo pero Ayánica ¿No? Entonces nosotros siempre hemos estado muy pegados a la nación Ayánica Todos vivimos en la selva ¿no? Claro Yo he vivido con todo Pero la nación Ayánica es grande Está desde la sierra La selva alta Hasta la selva baja Y abarca como 4 o 5 departamentos ¿verdad? Donde están ustedes Exactamente Bueno yo quiero contarles algo también del magazín De Ayánica Tenemos nuestra secuencia Empezamos con nuestra intro Vamos a conocer todo lo que va a pasar en el programa La secuencia que más me gusta Enseñar palabras o frases en Ayánica Que es dilo tú también Voy a repetir conmigo la palabra Sí, sí, sí Picantero avirori Picantero avirori 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 Exactamente Dilo tú también significa Ok Picantero avivori Avirori Picantero avivo Avivo Avirori Avirori A la vez para ir incentivando Cuidar nuestra ecología Nuestro medio ambiente A ver enséñanos una Ya por ejemplo Día de la tierra Un ejemplo Ok Día de la tierra Y estas palabras Los hermanos con quien nos cruzamos ahí en el parque Donde sea Donde nos presentamos Lo hacen de una manera bastante fácil No les es muy complicado las frases Gracias ¿Cómo se dice gracias? Pasonqui Pasonqui Ajá Pasonqui ¿Cuántos años tiene esta lengua? Ya pues Nos dicen a nosotros somos los milenarios Son milenarios Pero es una lengua milenaria Y ahora otra secuencia que tiene en el programa También es la parte de la cocina La parte que a mí me gusta Acá nos encantan Ayer Pisu hizo Takacho con Cecina Ahí tiene su sabiri Va a salir muy bueno Él tiene su sabiri ahí ¿Ustedes cocinan en el programa o invitan a chefs? No, no, no Anteriormente sí, ¿no? No Antes Cuando iniciamos Ya Sí Hacíamos este bloque De cocina De cocina Medicina Y cuentos Mitos del pueblo achánica ¿No? Y me imagino que habrán visto a nuestro chef Pisu Ha hecho cocina amazónica Antes de ayer hizo Takacho con Cecina Ayer, ayer ¿No, Pisu? Sí Hicimos Takacho con Cecina Con su platanito Con su platanito Pero estaba bien maduro Normalmente el Takacho se hace con plátano bien verde, ¿verdad? ¿Eso es cierto? Claro Está muy maduro Y estaba dulcecito Bueno, en este caso le da un saborcito Pero de hecho es como más crocante También depende, por ejemplo, hay personas que le gustan que esté dulce o bien verde A mí me gusta medio dulzón, por ejemplo Depende del gusto ¿Qué plato le recomendarían a Pisu para que nos prepare? Aparte del Takacho con Cecina que ya lo hizo ¿Qué plato? ¿Apunta a Pisu? Esa es la ensalada de chonta Queremos la chonta ¡Qué delicia! Es deliciosa La patarashka Ah, y si ya te lo han pedido, Pisu, creo Una patarashka ¿Qué tip me recomiendas a ustedes? Que de hecho lo tienen como una comida tan popular ¿Qué tip me das para hacer una buena patarashka? Uy, si este se olvida ¿Qué tip le pueden dar para hacer una buena patarashka? Una patarashka de... De ayuje, de ayuje tiene que ser Pescado fresco Pescado fresco, apunta ¿Qué pescado? Pescado boquichico o el sábalo ¿Eso lo conoces, esos pescados? Lo estoy anotando para no olvidarme, ¿ya? Ya Hay variedades de hojas en la cena para poder reenvolver Y esa hoja no es sabor Ah, mira, Cintia está diciendo algo muy importante ¿Puedes repetirlo, por favor? Hay hojas que nosotros como chaninta utilizamos, ¿no? ¿Bijau? Que lo pueden volver este... Ah, aparte del bifau El bifau lo hacemos para juanes Y para patarashka de diferentes variedades de pescado es otro ¿Y qué? Santeripana Pero no hay en castellano, ¿cómo se puede decir eso? ¿Y acá se encuentra? No, no lo trae ¿Acá no lo trae? ¿Pero qué hago un tibuchi? Porque se siente por allá Hay una sopita llamada hinchicapi Si supieran los que venden todo Yo creo que traerían allá Porque es otro sabor que le da al pescado Esa hoja Santeripana Ajá, Santeripana se llama En mi idioma, Santeripana Bueno, Papi Pizu Entonces yo creo que lo que podríamos hacer Es que tú te vayas para allá, más bien Ya No regresas Nos preparas varios platitos No regreses Gracias amigos, compañeros Yo también te quiero Yo no dije eso Y yo no he dicho qué Tibuchi de bujurqui Tienen que hacer un tibuchi de bujurqui ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo Mira, se están riendo O es algo de la Nicolasa Yo creo que es su ojo de la Nicolasa No pues, el tibuchi es una sopita de bujurqui Que es un pescadito bien rico Ay, así es un plato de verdad Yo también pensé que había dicho algo Pero nosotros no tanto lo comemos Claro, hay que también aclarar un aspecto importante Este platillo es, le gusta más en la Amazonía Hablando de Pucalpa, Iquitos Sí Por algo en particular Una zarapatera, entonces Exacto ¿Una zarapatera sí le gusta? Es de su agrado, zarapatera Claro ¿Qué es, Cintia? Porque ya se le puso una cara como... No, pero desde una sesión No, está hecho a base de botelo ¿Por qué les hago caso a esto? La zarapatera, la verdad Yo no he comido, hermano Oye, se hace con el botelo sobre el carbón Obviamente ¿Qué estás queriendo decir tú? La amazónica del botelo, pues El botelo sobre el carbón ¿Qué es el botelo? Una tortuga Meten los ingredientes Una tortuga de tierra, así grandota Ah, es una tortuguita No es tortuguita, es grandota La tortugota En mi idioma se dice conoya Conoya Ajá, conoya En cambio, la taricaya, la charapa Ajá Shempiri 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 Pero es completamente distinto O sea, no es ni siquiera Que tenga un consonante similar No, es completamente distinto Chicos, cuéntame sobre esa secuencia De sabías qué Que tiene en el programa ¿En qué consiste? Ahí seleccionamos frases Creo que no sabías Prácticamente No lo sé, pero quiero que me la cuentes ¿Cuántos hablantes somos, por ejemplo Como Ayáninka? O sea, datos importantes ¿En qué regiones nos encontramos? ¿El territorio Ayáninka? O sea, por ejemplo El pueblo Ayáninka Nosotros somos de la familia lingüística Aragua Que reúne a siete grupos étnicos Esos datos Son los que Hacemos en esta parte Y de esos datos Hay cosas que ustedes no sabían Y que cuando las cuentan Y las enseñan Dicen Oye, esto no sabía Y van aprendiendo Por supuesto Claro Acá nosotros A nosotros nos pasa lo mismo Obviamente Un ejemplo ¿Sabías que el bosque de piedra Existe en Pasco? No sabíamos nosotros Claro Esto y otros ejemplos más Que podríamos decir No, claro Y esto además A mí es súper útil Porque hay gente Que de repente Desconoce Que no recuerdo Que en algún momento Lo leyó por ahí Pero que no recuerda Y es como un refrescar también ¿No? Al que ya sabía la información Y al que no Bueno Siempre aprendemos Todos los días Aprendemos algo Y aprender algo Es lo más importante Creo Y es el sentido de la vida Siempre ir aprendiendo Ir creciendo Ir evolucionando Me quería muchísimo Así es Chicos Por favor Inviten a los más conectaditos A que vean su programa Por favor En español Y en Ayánica Los dos Bueno Invitar a todos Nuestros televidentes Que siempre nos ven Los que están en los rincones De nuestro país Perú Que siempre nos están viendo Y también Invitarles Que ven también Este programa Que se divierta De este programa ¿No? Más conectado Así es Está bien Permítanme a mí también Esta parte es bien Favorito para mí Invitarles a los televidentes Que nos sigan también En nuestras plataformas De redes sociales Tenemos Facebook Instagram Nos pueden ver en YouTube También Como Ashi Añane Nuestra voz Y bueno Esta invitación Es para todos Sintonizamos los sábados De 6 a 7 de la mañana Muy agradecido Feliz Por 6 años más Y por 12 Y por 15 años más Un aplauso Por favor Para ellos Saludos a Dolores Saludos a Isabel A Nathalie Parte del equipo De producción De Ashi Añane Que además Ya como lo mencionamos El primer magazín En lengua A Shaninka Un aplauso para ellos Por favor Y Vamos a celebrar Nuestra selva Y eso se hace Parados bailando ¿Te has hecho perros? Vámonos a bailar Por favor Eso es Y nos vamos a la pausa Y luego de la pausa Venimos con un programa Que no te puedes perder Programa Que puede Como tiene que ser Hermana Así que nos une A veces Ella sufre Ay 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 Fidelina Fidelina Ya estamos De regreso Uchi Produce y destina fondos A proyectos innovadores Y sostenibles Ajá Y para hablar de ello Está con nosotros Keila Polo Céspedes Gerenta de Kaya Y Katherine Guacamaita Vocera de Pro Innovate ¿Cómo están chicas? Bienvenidas Bienvenidas ¿Cómo están? Gracias por estar aquí Keila nos has traído Tu marca Kaya Así es Nosotros somos una empresa De triple impacto Totalmente sostenible Compramos las pieles de pescado Que normalmente se pueden desechar De mala manera Y le damos valor Haciéndolas cuero Trabajamos con cuero De paiche De corvina De trucha De toyo De perico De corvina En fin Todas las pieles Este es un cuero Que es mucho más resistente Que el cuero común No necesitas darle un grabado Porque cada una tiene un grabado especial ¿Te refieres grabado a...? En la parte de acá Claro que sí Este es paiche Por ejemplo Esta de acá es corvina Y además es un cuero súper suave Súper suave Súper resistente Ah, es todo Esto también Esta de acá Es la aplicación del cuero de paiche Esta de acá es cuero vacuno Pero curtido vegetal también Y eso es un tratamiento Que le damos nosotros Esto es cuero vacuno Exacto Pero son fórmulas propias ¿Cómo se te ocurrió usar la piel de los pescados? Bueno, nosotros somos una empresa familiar Mi esposo Efraín Alba Le encanta la cocina Así que un día preparando ceviche Sacando la piel Se dio cuenta que la piel era sumamente dura Investigamos Y en otros países Ya se hace el cuero de pescado Pero utilizan químicos Que contaminan el medio ambiente Es como nosotros Decidimos hacer un cuero Que no contamine Es por ello que exportamos las pieles A diferentes países Estamos dentro del catálogo De eco y bionegocios Como empresa sostenible Hemos tenido diferentes reconocimientos Hace poco Bueno, el año pasado Diseño ya mi hijo He estado en APEC Dos veces Ok Como reconocimiento Como empresa sostenible A nivel internacional Esta es una piel de paiche Mira Sumamente dura Con ella se pueden hacer Desde zapatos Prendas de vestir Como la que tengo acá ahora Es cuero de paiche Estamos usando el upcycling Si tienes una casaca Una prenda que no te sirva Que en vez de que la tires Le ponemos la aplicación De cuero de pescado Y le damos nueva vida ¿Qué es el upcycling? Esta casaca por ejemplo Estaba a maltratar el cuello O la parte de la espalda Que tenía un huequito Que hacemos En vez de que la botes Le sacamos esa parte Y le ponemos el cuero de pescado Ok Ahora Katherine ¿Cómo se fusiona Proinnovate Con una idea tan innovadora Como la que nos acabamos De escuchar? Sí Proinnovate es un programa Del programa Del Ministerio de la Producción Y al igual que Keila Que tienen ideas innovadoras Ideas que necesitan financiamiento Proinnovate se los da Para que puedan hacer Estas pruebas de producto E idealmente también Llegar al mercado Le damos estos fondos Y ellos lo pueden ejecutar Para contratar mano de obra Más materiales Etcétera ¿Y cómo hace una persona Que de repente también Así como ellos Que también tienen una idea Innovadora, creativa Pero que necesitan Este empujo ¿Cuáles son las formas Que se deben de tomar Para poder acceder a esto? Si nosotros queremos llegar A emprendedores de todo el Perú Todas las regiones Que utilicen estas ideas innovadoras Sobre todo sostenibles Entonces pueden aplicar En nuestra web Que es Startup.proinnovate.gov.pe Es gratuito Es virtual Solo tienen que llenar Un formulario Y aplicar Y si salen bien Los resultados Si vemos esta innovación Como la de Calla Pueden acceder A estos fondos O de 67 mil soles Si están en una etapa inicial O de 150 mil Si es que ya venden Ya están en el mercado Un año ¿Y cuántas personas Ya se han visto Beneficiadas Por este proyecto? El portafolio De emprendimiento Ya tiene más de 10 años 834 proyectos Ya han recibido Financiamiento De Proinnovate Y esperamos que se unan Y que pasemos los mil Y que sigan creciendo Y que emprendimientos Como Calla Puedan crecer Y salir No solo En el Perú Sino en el mundo Catherine Y también tienen Tienen proyectos Con enfoque climático Que pueden llegar A los 67 mil soles ¿No? Cuéntanos un poco de ellos Exacto Sí Tenemos dos categorías Como les dije Pero también tenemos Una convocatoria Específicamente En cambio climático Entonces Aquellos emprendimientos Al igual que Calla Que reutilicen residuos Que luchen contra el cambio climático Sean de agricultura Pueden postular Exclusivamente a este concurso Mostrarnos Cómo están impactando Midiéndolo Por ejemplo Ahora en kilogramos Que se están aprovechando Menos contaminación Que se está dando Y reciben este financiamiento Entonces Bienvenidos sean Todos estos emprendedores Sí, claro Por supuesto Porque además También esto te permite A ti ya proyectar Tu marca Para incluso Para el Ya estás exportando Nosotros El primer Concurso que ganamos Fue para mejorar El cuero de pescado Ahora el segundo Que hemos ganado También con Proinnovate Ha sido para hacer Este nuevo biomaterial Que es esto de acá Esto es cúrcuma Con las escamas de paiche Que son estas de acá Para hacer Cero residuos Cogemos las escamas Las molemos Ajá Y le aplicamos Con una resina natural Creando un nuevo biomaterial Son posavasos Que los hemos mostrado Ahora último En Perú Moda En Arequipa Son maceteros Eso de acá Es para enchapar Una cocina De Guau Es como una Como una Ya estamos Contratos de un restaurante En España Para enchapar Su mesa No, eso se merece Un aplauso Que linda historia Como cuentas tú Que tu esposo Es cocinero Le encanta Y vio pues Una oportunidad O sea Vio la piel Claro Se vio la piel Se abrió Todo el mundo Y trabajamos Con nuestros tres hijos Ellos nos ayudan también Y ahí hemos intervenido Toda la familia La producción La confección El diseño Es todo un grupo Y ahí me aprendiendo Sobre la marcha Sí, por supuesto Sobre la marca Los colores Qué hacer y no Qué hacer Qué colores le gusta en Perú Qué colores le gusta en el extranjero ¿Ya cuánto tiempo tiene la marca? Nueve años Wow Nueve y en nueve años Han conseguido Todo lo que ya tienen Y además Mira Yo quiero Que vean Estos de aquí Estos bolsos Son unos bolsos ¿Verdad? Sí Esto es un diseño Que sacó mi esposo Ah, es una mochilita Es una mochila Pero le puedes sacar el asa Y la conviertes en una cartera O en un morral En una cangurera Que es para que uses Hermoso En ese momento ¿No? Mira Sandalias ¿Este de qué pescado es? Corvina Corvina De corvina Como te digo Cada uno tiene una textura diferente ¿No? Corvina Que linda Mira la billetera Mira los detalles de la billetera Me encanta Trabajamos con tollo Paiche Claro Y lo mejor es que no sacrifican a los animales Por supuesto Porque en Perú consumimos muchísimo pescado Entonces No solamente se utilizaba para la harina de pescado Y una buena parte se contaminaba Ahí es donde entra Kaya A recuperar esas pieles y darle valor Claro ¿Y para ustedes qué difícil debe ser? Evaluar tantos proyectos creativos Innovadores Alucinantes ¿Qué es lo que ustedes buscan Que tiene que tener un proyecto? Para que lo elijan Y decidan apoyarlo Sobre todo innovación La innovación es transversal Puede ir a De dónde obtenemos los productos O cómo vendemos También hay veces negocios que innovan En cómo venden Exacto Entonces Que haya innovación De manera transversal Es importante Y que se pueda diferenciar De otros proyectos Y obviamente Este sí resaltó bastante En su momento Por incluso innovar En los materiales Que se utilizaban Yo por ejemplo Si soy un empresario Del extranjero Y quiero ver los proyectos Que tiene Proinnovate Para ver Con cuáles puedo trabajar ¿Dónde puedo entrar? En nuestra web Tenemos la publicación De los proyectos Que han ganado Y también en nuestras redes sociales Tratamos de difundir Con Reels Con Post Para que ellos puedan llegar Y tener ese impacto Por ejemplo Ahora que participaron En el APEC Es un trabajo También de acompañamiento Con los emprendedores Keila Me encantaría Que tú te dirijas Un poquito Para las personas Que de repente recién Están empezando Para las personas Que han perdido un poco la fe Porque de repente Las cosas no salen muy bien Dirígete a ellos Con este mensaje tan bonito Que tú tienes Con esta experiencia de vida Tan bonita que tú tienes Bueno definitivamente No es fácil A nosotros nos han pasado Muchas cosas en el camino Llegó un momento En que tuvimos que vender Un carro que teníamos Para poder seguir avanzando Porque no solamente Se puede vivir De un trabajo acá Sobre todo en Perú Así que tenemos En paralelo Otros trabajos Pero si es algo Que les gusta Si están innovando Si es algo Sostenible sobre todo Que es lo que se quiere ahora Que sigan adelante Que sigan adelante Que busquen concursos Tal y como dice Con Innovate Que ayuda muchísimo Pero Innovate Nos ayudó dos veces A seguir adelante Mover las redes Bastante No quedarse sentados Porque si no No avanzas También me encantaría Que te dirijas A las personas Para que puedan Acceder también A todos estos beneficios Listo A todas las personas Que tienen una idea Innovadora Y están pensando Validar sus productos Pueden entrar a la web Startup.proinnovate.gov.pe Llenar un formulario En línea Gratuito Tienen hasta este 20 de noviembre Para poder crear Su formulario Y postular Y tener esta gran chance De recibir financiamiento Para su proyecto Buenísimo Gracias chicas Por estar aquí Que te siga yendo Y que vengan Muchísimos más proyectos Para que puedan apoyar Desde Pro Innovate Nosotros nos vamos A la cocina Con Pizu y Nicolasa Oye Nicolasa Que genial Que tal el ingenio De los peruanos Que tenemos Como se llama De piel de paiche De corvina De todo Bien bonito Si tú te descuidas Te hago cartera También a ti Oye Ya me dio hambre Nicolasa Hablando de pescado Vamos a ir con la receta De este Tacu-tacu De arbeja partida Con su pollito Al jugo Así Claro Arbeja Arbeja Repite conmigo Arbeja Ya Listo Tacu-tacu De arbeja partida Chicas Anote ¡Mita! Necesitamos Dos tazas de arroz Dos tazas de arroz ¿Por qué dos tazas? 200 gramos De la arbeja partida ¿Por qué las tazas son chiquitas? Previamente remojada 200 gramos de arbeja partida Previamente remojada Ajo molido ¿Ajo molido cuántas cucharadas? Unos cinco dientes de ajo Ya dos cucharadas Ya dos cucharadas Ají colorado Ají colorado dos cucharadas Dos cucharadas Ají amarillo Ají amarillo molido dos cucharadas Dos cebollas grandes Dos cebollas grandes y dos tomates Pero acá dice dos cebollas grandes y tomates No, dos tomates Dos cebollas y un tomate O dos cebollas y dos tomates Dos cebollas y dos tomates Dos cebollas y un tomate ¿Hay uno nomás? Uno nomás. Pobrecito, el tomate va a estar solito. Solito, en el medio. 50 gramos de tocino. No podrían ser 55 gramos. No, 50. De tocino. Media pechuga. Media pechuga de pollo o de gallina o de pato, lo que quieran. Vinagre y sillao. Vinagre y sillao, un buen chorro de cada uno. Salsa de soya, culantro. Culantro o cilantro. Maicena. Harina no puede ser. Maicena. No. Maicena, un par de cucharadas. Y kion. Un pedazo de kion rallado. Ralladito. Ralladito. Eso es para el pollito, el jugo que vamos a hacer. Hemos ido avanzando ya, Nicolás. Sí. Hemos hecho el arroz, como siempre. Hemos nacarado, le hemos echado el agua. Ese sistema de huevazo. Ya está en fuego, bajito, 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 para que termine de cocinar. Déjame la receta. Se acabó la receta. Muchísimas gracias. Se quedó pegado. A ver si ya los amigos del Switcher se conectan. ¿Quién está escondiéndose debajo del mueble ahí? No. ¿Qué tal? Ya estaba tomando aguita, me duele un poco la cabeza. Ay, no, Uchi. Mira, hazte digitopuntura en las manos y te quita el dolor de cabeza. ¿Y hago qué? Digitopuntura. Por acá, ¿no? ¿Dónde era ese tocado? Ahí, ahí, exactamente ahí sí. Ya voy a estar aquí. Les agarro un ratito y vas a ver qué te pasa. Con una mano le haces a la otra. No, no, no. Se calma. Pero con una mano le haces a la otra y la otra a la otra. Hay un bol con agua helada, con hielo y metes la cabeza. ¿Has visto eso? ¿Has escuchado? No, 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 no. Te ayuda. Te da un terrabi bichero. No, más bien, apúrate y dame de comer. Ya, ok, 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 ya, ya. Por ahí va la cosa, ya. Tenemos tocino. Ya, por ahí. Vamos a darle sabor a, bastante sabor a la arvejita primero. Y vamos a dorar tocino, cebolla. ¿Cuánto de tocino era? 50 gramitos nomás. 50 gramitos ya. 50 gramitos. Cebolla, tocino, ajo. Cino, ajo. Bien doradito. Y esto lo vamos a agregar a la arveja que ya está prácticamente zancochada. Ya. Y lo vamos a licuar para tener una cremita. Ah, qué rico. Luego esa cremita la vamos a mezclar con el arroz. Y aparte vamos a hacer un aderezo de ajo, cebolla, ají amarillo, ají panca. Qué rico. Y vamos a dorar el tacu-tacu. ¿Aló? ¿Aló? Oye, ¿cuánto te dices? ¿Aló, aló? Buenos días. Buenos días, ¿cómo eres tu nombre? Ayer llamé, pero me dejaron hablando sola. Presbítera. Presbítera, sí. Presbítera, ¿cómo estás? Estoy llamando desde el ángel. No, más bien, ¿a qué número has llamado? ¿Nos podrías decir, por favor? Ah, sí, al 619-781-802. No, 619-7. La cosa es que entró en mi llamada. Ahí está en pantalla, ya entró ya. Ok, cuéntanos, presbítera, ¿qué vas a cocinar el día de hoy? No sé, estaba pensando hacer huesitos, pero bueno, voy a hacer otra cosa. Claro, como estoy en el ángel, aprovecho, pero bueno. Ríe los huesitos, pues si le echas agua, sal y ya está tu caldo de huesos. No, pero quería preguntarle a Piso, si puedo hacer eso. Es que las arvejitas no me gustan mucho, pero me encantan los garbanzos. ¿Lo puedo hacer con garbanzos? Claro, qué rico. Pero a mí me gusta la albergita. Queda como un plato árabe, ¿verdad? Un plato árabe. No, ¿no te gusta el hummus? Con apio, con zanahoria. ¿No te gusta? Pero que no te gusta. Puede ser un tacu-tacu de payares, puedes usar cualquier menestra. En este caso se nos ocurrió hacer la albergita partida y vamos a ver qué tal queda. ¿Y cuándo haces hummus? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué te parece si hacemos hummus con arroz árabe y un pollito así tipo shawarma? Oye, una cosita más. Estoy atenta a la belleza Petit, que me ha mandado un WhatsApp y me dijo, Nicolás, ya no te pierdas lo que estoy haciendo. Pero no tengo la menor idea de dónde está. ¿Ustedes saben dónde está? Vanesita, ¿dónde estará? Sí, Vanesita está en la Asociación Peruana Japonesa, donde está celebrando la Semana Mundial. Ahí está, la comestida. ¡Uy, qué linda! ¡Arigato! ¡Chubina! ¡Arigato! ¡Escuchen, escuchen! Ohio Gosaimas, Más Conectados en Yokozo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Más Conectados. Lo acabo de aprender en un minuto. Palmas para mí, espero que me estén aplaudiendo. Gracias, porque recién me dijeron, Vanesa, ¿puedes decir algo en japonés? Y yo... ¡Arigato! Gracias. ¡Arigato! Chicos, así como ustedes lo están comentando, me encuentro aquí en la Asociación Peruano-Japonés, aquí justamente en ese lugar tan bonito, tan tradicional, porque estamos celebrando la Semana Cultural de Japón y qué mejor forma que presentando un poquito de la tradición japonesa aquí en nuestro país. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio con nuestro desfile de kimonos. Bienvenidos a Más Conectados, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, acá estamos viendo un pequeño desfile, una muestra de lo que va a ser este desfile a las 7 y media de la noche. El día de hoy vamos a tener muestras de kimonos de solteras, de casadas, novios, niños. Por ejemplo, el kimono que está luciendo Angie es un kimono de soltera que se caracteriza por las mangas largas, las mangas largas. En este diseño vemos las flores de Sakura. Este kimono se usa en primavera porque se está representando las flores de Sakura. Y bueno, ahora tenemos a Naomi, que nos está modelando también un kimono de soltera también, que es el característico por las mangas largas. En este caso tiene tonos naranjas, que es un poco, podría representar el otoño. En Japón el otoño se caracteriza por las hojas que caen del árbol en otoño y que son de color naranja, ¿no? Esto de acá representa esa estación del año. Y chicos, ustedes las ven súper lindas, súper así bien cambiaditas, pero no saben el gran trabajo que hay detrás para ponerse, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, poner el kimono no es sencillo, es más o menos tomar media hora, mínimo media hora, para poder poner un kimono como debe ser, ¿no? Lleva muchos accesorios, lleva el kimono propiamente dicho, lleva la faja que se llama obi, lleva un cordón que va en el medio que se llama obiyime, la pañoleta obiague, el tocado, o sea, todo es una ceremonia poner un kimono. Y justamente de esto van a hablar hoy, así que vamos a anunciar también todas las actividades que vamos a tener, pero yo quiero que presten atención, este, uchicita, yuhu, yuhu, espero que escuches bien, ¿ah? Porque Víctor nos va a comentar para qué se usa este elegante kimono a continuación. Escucha, Uchi. Sí. Bueno, este es un uchicake, es un kimono que se llama uchicake, y es un kimono que lo usan las novias. Ah. Es un kimono exclusivo para el matrimonio, y esto va encima del kimono, o sea, las novias llevan un kimono, un kimono blanco, que le llaman shiromoku, y encima de este kimono va el uchicake, que es una de las prendas más costosas de los kimonos, ¿no? Y esto acá va bordado, está totalmente bordado, y normalmente se caracteriza porque predomina el tono rojo, que en Japón es felicidad, los tonos rojos de felicidad. Uche, a ti te gusta el color rojo, justamente, ¿no? Qué bonito. Créeme que para una boda estaría hermoso. Pero también nos encontramos para poder conversar, ¿qué otras actividades vamos a tener? Y también, por favor, mis chicas hermosas que están con sus kimones, vengan por acá para poder verlas y seguir disfrutando de esta maravillosa arte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, soy Marcos. Bueno, como ya se ha estado mencionando, hoy día vamos a tener nuestra charla y desfile de kimono con especialistas que van a hablar sobre los orígenes, sobre las tendencias que había en esas épocas, y para qué se utilizaba cada tipo de kimono, ¿no? También vamos a estar teniendo una presentación de un artbook, ¿no? Del manga Given. Este se va a estar dando en la biblioteca Elena Kohatsu. Va a ser a las 5 de la tarde el día viernes. Y invitamos a que puedan asistir a este evento, ¿no? El siguiente evento es una presentación de un libro de literatura clásica. Lo va a presentar nuestro fondo editorial y se llama El diario de Caguero. Y a este también va a estar con especialistas que van a comentar sobre el libro y sobre cómo se escribió en la época, sobre qué data, ¿no? Y va a ser muy interesante. ¿Y las personas que quieran participar de estas actividades en dónde pueden buscar, pueden acercarse? Ah, bueno, pueden acercarse al Centro Cultural Peruano-Japonés, ¿no? Que está en Gregorio Escobedo, cuadra 8. Se acercan y aquí van a poder saber sobre las actividades que vamos a tener, las que ya nos quedan. Y también lo pueden ver en nuestras redes sociales, ¿no? Ahí se encuentra la programación, el link de la programación día por día y de todo lo que nos queda para que no se la pierdan. Así que ya lo saben, chicos, visiten las redes sociales para que vean todas las actividades que hay hasta el día sábado, incluso en esta Semana Cultural del Japón. Yo estoy con mi Happy, me olvidé de mencionarlo. Esta batita se llama Happy, ¿verdad? Sí, también es una prenda tradicional que se llama Happy. Así que ya lo saben, visiten las redes sociales y sigan disfrutando y conociendo un poco más de la cultura también tradicional japonesa. aquí, desde nuestro país. ¡Las dejamos! Ahí está. Gracias, Venecita. ¡Qué bonita nota! Yo como descendiente japonés, por ejemplo, de muy chico, la cultura para mí siempre fue parte en la gastronomía, ¿no? A mí me daban, de muy chiquito, me daban pescado crudo y yo ya comía sashimi. Por ejemplo, me decían limpiar la luna y yo tenía que pulir, encerar, ¿no? Entonces... ¿Cómo era, cómo era, cómo era? Pulir y encerar. Ya, claro. Y encerar. Entonces, yo siempre tengo esa cultura de niño, ¿no? De honradez, de ser honorable. Tú sabes, ¿no, Uchi? Pero cuenta, pues, lo de la chanqueta. Oye, pero Uchi, escúchame, Uchi. Cuenta lo de la chanqueta. Pero, ¿y tú tienes kimono? Por ejemplo, ¿en tu familia son así de, para las celebraciones, ponerse trajes típicos? No, ya se ha perdido mucho, pero, por ejemplo, la mayoría tiene, a los ancestros, a los fallecidos, por ejemplo, tienen como un cuartito, una casita que se llama Butsudan, ¿no? Donde rezas al muerto, le pones un incienso japonés que se llama Osenko y le pones comida, ofrendas, ¿no? Tienen bastante... ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa. Dime una cosa. Con la imagen de la persona fallecida. Dime una cosa, ¿con qué chancleta te corregían a ti? Mi papá tenía chancleta de madera. ¿Con eso te daba? Dolía, dolía más. Ahora queda claro. Ahora entendemos todo. Ahora entendemos por fin. Ya sabemos por qué. Ya, 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 ok. Hizo efecto la madera. Hizo efecto la madera. Oye, pero qué bonita la cultura japonesa, ¿no? Es hermosa, además, a mí. Pero ustedes saben que yo tuve un programa que se llamaba Hola Japón y tengo mi kimono, tengo todo y lo grabábamos ahí en el peruano japonés y se mandaban los videos a Japón a unos restaurantes peruanos que había ahí y ahí pasábamos el programa. Es que en Japón hay muchísimos, muchísimos peruanos. Claro, hay un montón de peruanos. grandísima de peruanos por allá. ¿No ha sido Japón, Bisú? No. Todavía. Y tengo como ocho tíos allá, los ocho hermanos y mamás están allá. Que no vamos. Bueno, tienes todavía una vida para ir. Pero escúchame, yo que tú hablaría con tus tíos y les diría, oye, porque no invitamos a los chicos. Claro. Y que no se dirán, ¿tengan a casa? ¿Quién con los tíos? Lo que pasa es que no me voy el sábado y domingo, pero tengo que estar acá lunes a viernes. No, pero ahí ya nos vamos toda la semana. Hacemos una nota y me voy. No, una nota no, una semana de programa. Como tienes nueve tíos, que la pongan y nos llevan a todos. Yo quiero ir al... ¿Cómo se llama? Al fukiyama. Me gusta. Fisu, ¿me llevas al fukiyama o no? ¿A dónde? Al fukiyama. ¿Qué es eso? El monte fukiyama, pues. Ah, el Fuji. El Fuji. Ah, ya. El monte Fuji. Vamos, vamos. Vamos al monte. Capisu, ¿cómo vas con la cocina? Mira el aderezo de la alberjita, qué rico. Mira, cebollita, ajo, bastante tocino. Esto lo vamos a agregar a la arveja, pero primero la vamos a licuar para que sea una cremita. Mezclamos con el aderezo, mezclamos el arroz y luego vamos a hacer otro aderezo para hacer nuestro taco taco. Toma su tiempo. Doble aderezo tienes. Doble aderezo. Mira tú. La resta me gusta, me gusta. Pero lo que sí me gusta es que muy poquitas tazas de arroz le puso, pero bueno, está bien. No, está todo, mira. Ya el arroz ya está listo, mira. Ya está listo. Dos tazitas. Dos tazitas. ¿Pero quién ha dicho que ellos van a comer? Uy, 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 yo no sé. ¿Tú vas a comer? ¿Quién me ha dicho que tú vas a comer? Ah, ya. Uno yo le voy a guardar a mi productora, a mi productora le voy a guardar un plato. ¿Quién me va a comer el día? Un plato para Helen. Yo voy a comer. Para Helen, que ha venido preciosa. Bueno. Ay, Jesús Santos. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la pausa? Pero luego de la pausa, tú conoces sobre el reembolso por gastos de ese pelio que brinda Esalú. Ah, ¿no conoces de esto? No, no sabía. ¿Qué te parece si luego de la pausa te contamos todos los detalles? Este es el magazine que nos sube. Ya volvemos. ¡Eso! ¡Eso! Estamos de regreso y ¿tú sabías sobre el reembolso por gastos de ese pelio de Esalú? Así es, está con nosotros el economista Alberto Barrenechea, gerente central de seguros y prestaciones económicas de Esalú. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Bienvenido, Alberto. Bienvenido, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Alberto, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. Oye, cuéntamelo todo. Pregunta, pregunta. Vamos a ver qué, por ejemplo, se me muere un pariente, no yo, porque si no, ¿quién que hace los trámites? Bueno, se me muere un pariente, ¿qué me cubre el seguro? Por lo menos ya sé que la sala de velación me la dan ahí en el remagliati, ¿verdad? ¿El velatorio? Sí, el velatorio, claro. Bueno, es verdad, ¿no? Cuando fallece un titular, o sea, que es aquel que ha trabajado en una empresa y forma parte del seguro social como población asegurada, lo que hacemos ahí, como bien dice Nicolás, tenemos, por ejemplo, en nuestros hospitales, en el hospital Revagliati, un servicio en la cual pueden velar al trabajador, al titular que ha fallecido. Pero además, tenemos nosotros por derecho, el titular tiene ganado, un reembolso que nosotros hacemos por los gastos de ese pelio, ¿no? Ya. que abarca varios conceptos, ¿no? Y que se otorga al familiar o al amigo o al vecino que ha hecho los gastos durante el proceso de, bueno, entierro, ataúd, capilla ardiente, nicho y también incluso el transporte, ¿no? Junta todas sus facturas, nos la ingresa a través de la plataforma digital Viva de Salud que tenemos electrónicamente o viene a una de nuestras oficinas de seguros y nos entrega esa información. Lo que nosotros podemos reconocer como monto tope es 2.070 soles por los gastos, ¿no? Que de alguna manera ayuda, ¿no? De manera significativa al total de gastos que seguramente asume el titular, ¿no? O los familiares del titular, mejor dicho. Ajá. ¿Y qué requisitos debe tener la familia o la familia del fallecido para poder acceder a todos estos beneficios? Lo primero es que la persona que hace los gastos se preocupe porque todas las facturas de todos estos conceptos estén a su nombre, ¿no? Porque la persona es la que va a venir a hacer el trámite de solicitar el reembolso. ¿A nombre, perdón, del familiar? De la persona que hace los gastos. De la persona que hace los gastos. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino, quien sea que haga los gastos es al cual nosotros le vamos a reembolsar, ¿no? A la persona que haga los gastos. Todo con factura. Todo con factura, evidentemente, para poder hacer la verificación correspondiente, ¿no? ¿Cuánto demora para recuperar esa platita? Bueno, nosotros estamos entregando en promedio si todos los documentos verificados, porque una vez que la persona viene con las facturas, nosotros procedemos a hacer una verificación de que esas facturas estén registradas en SUNAT. Tenemos que verificar también la partida de función para ver si efectivamente la persona, el titular, ha fallecido. Todo ese proceso, más el proceso de pago en sí, puede estar demorando alrededor de dos o tres semanas de devolución. ¿Dos o tres semanas? Dos a tres semanas. Dos a tres semanas. Porque a veces resulta que faltó un documento y le pedimos, ¿no? Entre ahí si venía, en promedio debe estar durando entre dos a tres semanas el reembolso. Dime una cosita, ¿y cómo pido yo la sala de velación? Bueno, ese sí trámite lo tengo que hacer en el mismo hospital Revaliati. Tenemos un departamento, un área, que permanentemente está atendiendo a los familiares y hoy en día contamos con muchas salas, ¿no? Que pueden ser utilizables, se han ampliado incluso el pabellón de salas porque, bueno, hay un tema, un contexto que se está dando también hoy en día, ¿no? Bueno, con la pandemia hubo una explosión de números de sepelios, ¿no? Pero post-pandemia también ha sucedido que por varios factores, accidente de tránsito, delincuencia y también porque la esperanza de vida de los asegurados se ha incrementado. Hoy en día tenemos un ligero repunte del número de fallecidos y titulares también que estamos observando en los últimos dos años, ¿no? Ahora, ¿este trámite tiene algún tiempo estimado? O sea, supongamos que la persona fallece el día de hoy, los familiares en los próximos dos o cuatro días se demoran. No, 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 nosotros aceptamos los documentos, ¿no? Eso no es problema, pero la gran mayoría viene oportunamente a cobrarlo, ¿no? Como digo, va a depender de quién haga los gastos, podría ser un familiar, un amigo, un vecino y cualquiera de ellos puede hacer el trámite. De reembolsa. Así es. Y ahí está incluido el nicho también, los gastos que haga, si tengo nicho o cremación, ¿también puedo presentar eso? Muy buena pregunta, hoy en día estamos observando que mucha gente opta por la cremación como una opción, motivo por el cual nosotros también estamos reconociendo, como ya no hay ataúd, como ya no hay una sepultura, ya no hay, no, estamos aceptando, además de la cremación, estamos aceptando que las urnas puedan ser también, asumidas los gastos de los columbarios que hoy en día ya se aprecian en muchas iglesias, que hay espacios de columbario, también estamos reconociendo los gastos de esas facturas para poder hacer el reembolso. ¿Cómo se llama columbario? Columbario. ¿Es donde se ponen las cenizas? Sí, donde se pone la urna, ¿no? Es un espacio que... Eso se cuenta en los templos, ¿verdad? Se cuenta en los templos, que se está en los templos. Alberto, para poder acceder a este beneficio, el titular debe haber pagado las tres últimas cuotas, ¿cierto? Bueno, en verdad, en cuanto al tema de afiliación, es lo siguiente, nosotros analizamos los seis últimos meses previos al fallecimiento y tienen que darse dos condiciones, o hizo tres pagos consecutivos en el periodo de seis meses o hizo cuatro pagos de manera alterna, pero igual en el periodo de seis meses. Si esas dos condiciones la supera, entonces tiene todo el derecho de recibir el reembolso, ¿no? Y si en caso no, no hay forma de reclamar. Claro, porque no tendría... De acuerdo con la ley, ¿no? Establece que esas son las condiciones mínimas para poder aceptar, ¿no? Y lo segundo, obviamente, que en el momento del fallecimiento tenga un vínculo en una empresa, ¿no? O sea, haya estado trabajando, o sea, el reconocimiento titular sea de ahí, ¿no? Si una persona está en actividad, tendría que haber tenido un contrato laboral vigente, ¿no? Si es pensionista, no hay problema, porque obviamente él ya está jubilado, no tiene que demostrar eso, eso sí le corresponde por derecho, ¿no? Ahí no hay que analizar ninguna regla de pago, porque los pensionistas pagan regularmente un descuento de 4% de su salario, ¿no? Eso no es problema. Alberto, eso que hemos conversado ahora nosotros, ¿dónde lo pueden encontrar las personas? ¿Hay alguna página, algún teléfono donde se le pueda especificar a detalle así como lo hemos conversado ahora? Sí, es muy sencillo. Ustedes en Google solo tiene que poner Cepelio de Salud e inmediatamente les dirige a una página que es de la página del gobierno, que es gov.pe. Y ahí están todos estos requisitos explicados en detalle, ¿no? Solo tiene que poner Cepelio de Salud y le dirige a una página de gov.pe donde están establecidos estos procedimientos. Está establecida la lista de las cosas que sí cubrimos, ataúd, cremación, capilla ardiente, transporte, todo eso está detallado, ¿no? Porque a veces hay gente que dice, oye, pero hice este otro gasto y eso por qué no me lo reconocen. Bueno, la lista es tan larga, la verdad, que suficiente para acceder al pago de los 2,070, ¿no? Dime una cosita, a ver, tú que sabes de esto, más o menos en promedio un Cepelio modesto, ¿cuánto está costando entre la salita, el esto, la capilla, el cajón y todo eso? Bueno, en realidad es muy variado porque va a depender de la zona, ¿no? Porque en las zonas rurales, en las zonas regiones es mucho más económico, la gente asume muchos gastos, vela en la casa, paga, bueno, hace cremación, hace sus entierros en sus propios cementerios locales, varía, ¿no? Pero evidentemente en las ciudades de capital o en las principales ciudades son en Lima, los gastos son mucho más onerosos, ¿no? Pero pueden estar fluctuando según los gestos de mercado, ¿no? Entre 2.000 a, bueno, obviamente hasta más de 10.000. Ah, no, depende ya de lujo. Pero, pero digamos, cabe recordar que los 2.070 que nosotros reembolsamos al titular, de acuerdo con la ley establecido, que es como una devolución, un beneficio que se da por las aportaciones que he hecho en el tiempo, ¿no? Y tenemos que tener previsión de fondos para cubrir a todos los que fallecen, ¿no? Seguramente nos gustaría otorgar un monto mayor, pero eso va a depender también de que tengamos más recaudación. Alberto, un placer poder conversar contigo y que nos traigas esta información que seguro para muchas personas recién les ha resonado. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias. Muchas gracias a ustedes y recuerden que los trámites son completamente gratuitos. Eso es importante saberlo. Gracias. Y como siempre nosotros decimos, lo más importante es poder conectar con la información que de una u otra manera nos va a beneficiar a nosotros o a nuestra familia en la vida. Nos vamos a un avance informativo y luego del avance regresamos. No te muevas que estás en el magazine que nos une. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y es que se acerca... ¡Uy, uy, uy! Está apagado. ¡Ya! Ahora sí, que tengo que apagar mi micro. ¿Cuándo voy a hacer? En los cortes, en los cortes. Por favor, entiéndame. Pero es un programa en vivo, estas cosas pasan. Y les estaba diciendo que ya se acerca la cumbre de los líderes y el APEC. Ahora, ¿de qué manera se ve beneficiada nuestra ciudad? ¿Qué es lo que va a suceder en esos días aquí en Lima? Que es donde se va a dar. Eso lo vamos a conocer ahora, mi querida. Así es, está con nosotros el ministro en el servicio diplomático de la República, Renato Reyes, director de APEC, foros especializados de la Dirección General de Asia y Oceanía y alto funcionario del Perú ante el APEC. Son Perú. Bienvenido, ¿cómo estás? ¡Qué largo tu título! Sí. Renato, bienvenido. Muy buenos días a ustedes y también a toda la televidencia. Por eso te decía alto funcionario del Perú ante APEC son Perú. Ya está. Ahí está. No, pero ¿qué decir? Pues todo lo que hacen está bien. Ahora, Renato, esto también nos da un poquito de pie para la gente que recién se está conectando con nosotros y que todavía no termina de entender bien de qué se trata el APEC. ¿Qué es el APEC? Me encantaría que les expliques un poquito, por favor. Si tuviéramos que resumir qué cosa es el APEC, es un laboratorio de buenas prácticas donde hay 21 miembros y ahí están las economías más dinámicas del mundo. La característica de esto es que están economías desarrolladas como Estados Unidos, China, Japón, Australia, Rusia, por decir algunas, pero también economías emergentes como Vietnam, Tailandia, Chile, Perú, por ejemplo. Entonces, nos reunimos para desarrollar iniciativas que puedan ayudar a reducir, por ejemplo, las barreras al comercio de la inversión en el Asia-Pacífico y con qué objetivo de generar un crecimiento de calidad y con qué característica inclusivo. Eso es, en resumen, lo que es el APEC y realmente el APEC, el Perú, es miembro de este foro desde el año 1998 y creo que ha sido una bendición para el Perú. Y lo voy a decir en breve con verbo y cifras. En el año 1998 el Perú le exportaba a APEC aproximadamente 3.000 millones de dólares. Al 2023 le exportamos 14 veces más, más de 44.000 millones de dólares. el 51% de los turistas del mundo vienen de APEC. El año pasado el Perú ha recibido más de 330 millones de dólares por turismo extranjero, 180 millones han venido de áreas de economías APEC, pero a eso también se suma que más de 3.500 MIPIMEX, el año pasado por ejemplo han exportado APEC. Hay más de 9.400 millones de dólares de economías APEC instalados en el Perú. Considero que la pertenencia del Perú en APEC ha contribuido al crecimiento económico nacional, nos ha generado también 14 acuerdos de libre comercio, si Dios lo permite la próxima semana se va a firmar el número 15 con Hong Kong. Por esto y otros factores que han beneficiado al Perú creemos que quizás el haber ingresado al foro económico de cooperación al foro de cooperación económica del Asia Pacífico APEC ha sido quizás uno de los pasos más visionarios de la política exterior peruana en el siglo XX. Ahora Renato me gustaría concentrarnos un poquito que nos expliques de qué se trata el APEC Ciudadano. El APEC Ciudadano es una iniciativa que ha lanzado el Ministerio de Relaciones Exteriores en el trabajo y lo que pasa es que el APEC normalmente son reuniones técnicas participan los expertos los empresarios los ministros lo que la gente piensa es que APEC es solamente para empresas que van a beneficiar a las empresas inversiones pero algunos dicen y nosotros los ciudadanos cómo nos vamos a ver beneficiados y por eso está esto de APEC Ciudadano. Entonces lo que la cancillería porque esta es la tercera vez que el Perú preside APEC y entonces lo que pensamos es en hacer una APEC que esta iniciativa que se llama APEC Ciudadano que en inglés le llamamos APEC for the People APEC para el Pueblo que es acercar este foro y sus beneficios a la sociedad civil peruana y se ha lanzado y se ha lanzado desde enero pasado y ya tenemos hasta esta semana 140 eventos realizados en nueve regiones del país y ha beneficiado aproximadamente a medio millón de personas y eso por ejemplo hemos lanzado el APEC Ciudadano en poder a mujer joven para otorgar capitales semillas a mujeres entre 18 y 29 años para emprendimiento de negocio desarrollo de negocio somos 10 entidades y se ha sumado también la multinacional visa hace dos semanas con la rectora de la Universidad de San Marcos hemos entregado 17 mil 13 mil y 7 mil soles a las mejores ideas de negocio también como esto ha venido teniendo mucho impacto a nivel nacional se nos ha sumado por ejemplo Google hemos lanzado la beca APEC Ciudadano Google que hicieron 5 mil becas para carreras digitales marketing digital por ejemplo que es algo que necesitan las pymes temas de digamos de construcción de talento digital y se otorgaron 5 mil más del 60% de esas becas han ido a mujeres y el resto a varones pero como Microsoft vio que fue exitoso también nos tocó la puerta y en julio pasado lanzamos la beca APEC Ciudadano Microsoft y esta es más amplia todavía efectivamente hay 5 mil becas más para marketing digital inteligencia artificial ciberseguridad pero también en el ámbito de linkedin ahí hay un número ilimitado de becas solamente por el hecho de ser peruana o peruano para 10 cursos por ejemplo para aprender a arreglar laptops o computadoras que te genera empleo para gestionar tu empresa todo eso tanto la beca Google como la beca APEC Ciudadano Microsoft lo que genera en los ciudadanos que lo siguen es certificados de carrera digital que le permite o mejorar tu empresa o acceder a un trabajo también ahora Renato tú nos mencionas de todas estas becas que mientras que te voy escuchando me parece sumamente interesante para las personas que quieren salir adelante como tú bien lo mencionas ¿cómo hacen las personas que nos están escuchando que están en casa ¿cómo hacen para acceder a esta información primero y a todos estos beneficios? si se pueden conectar a nuestras redes APEC Perú 2024 ahí está el link para directamente con su número de DNI postular y recibir esa beca es bastante flexible así que APEC Ciudadano APEC Perú 2024 ahí están los links para poder aplicar a esto pero no paramos bueno no lo voy a adelantar pero la próxima semana en el marco de la semana de líderes de APEC también vamos a lanzar otro otra bueno estas si van a ser un número muchísimo mayor pero para empoderar digitalmente o generar mayor talento digital en profesores y estudiantes eso también va a ser algo muy grande también lanzamos tenemos el APEC Ciudadano Hackathon que es Aini Hackathon así se llama que es a nivel nacional está participando como sponsor Google y la CAF para generar apps digamos estudiantes hasta el estudiantes o que hayan acabado la carrera hasta 25 años van a entrar en un proceso una hackathon para poder desarrollar apps el objetivo es que generen algunas apps que ayuden a las mujeres a poder desarrollar de manera más eficiente por ejemplo un comercio nacional o comercio internacional esto también va a tener premios en varios digamos cientos de dólares para los ganadores además de que entran a incubadoras de Google para que sus apps puedan digamos seguir creciendo de eso se trata el APEC Ciudadano pero también se trata y la idea era también sacar a estos líderes o altos funcionarios que vienen de las 21 economías de sus salas de trabajo a que interactúen también con la sociedad civil peruana ese es el objetivo también del APEC Ciudadano y por ejemplo viene el CEO de TikTok por primera vez en la historia del Perú entonces y el número 2 de TikTok también viene con él y él va a tener un encuentro con estudiantes para generar digamos talento digital en MIPIMES pero también viene por primera vez la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y ella también va a tener un encuentro con estudiantes y sector de la academia en el marco de su participación en la cumbre de líderes así que también hay una feria que se llama Feria APEC Ciudadano que está abierta a todo el público peruano es en el Puricultorio Pérez de Aníbar que va a ir exactamente las fechas que se realiza la cumbre APEC que es entre el 12 y el 16 de noviembre y donde hay stands de las economías APEC de empresas actividades culturales así que la presidenta va a inaugurar este evento así que eso queremos acercar el foro también a la sociedad civil peruana Renato muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por ponernos un poquito al tanto de todo lo que va a suceder ya en los próximos días ha sido un placer poder conversar contigo muy agradecido también un saludo a toda la audiencia gracias gracias Renato pero Uchi tú tienes algo importante que contarnos cuéntanos justamente de la APEC del 10 al 16 de noviembre el IRTP como medio oficial del foro APEC 2024 te llevará la transmisión exclusiva a tu hogar no te puedes perder ningún detalle de la semana de líderes APEC a través de nuestras señales de TV Perú TV Perú Noticias Radio Nacional y plataformas digitales APEC nos une con el mundo buenísimo está esto así es y ahora continuamos con el programa y nos vamos rápidamente a la cocina donde está Pizu con Nicolás si acá estamos el programa continúa y el plato también oye hay que enterarnos de eso para hacer biz de los negocios y todo eso oye si no Nicolás está bueno eso siempre empresaria pensando en el biz oye estoy viendo ahí en la sartén que estás haciendo una especie de tacu-tacu ¿cómo es eso? tacu-tacu pues tacu-tacu de lentejas no de arvejas de arvejas a ver ponchame por favor acá se está dorando el tacu-tacu en la mezcla oye se ve buenazo este es acá tenemos mira para que no se pegue lo vas moviendo nomás tacu-tacu a la Valentina a la Valentina a la Valentina le coge el día con enamorada ahí le coge el día ya y por el otro lado vamos a ir dorando nuestro pollito de jugo cuidado cuidado papi cuidado ¿qué pasa contigo? cuidado papi desde ayer está que me quema la cabeza a mí me manchó mi vestido oye si vamos a la fe para hablar de la tía veneno que podemos hacer internacional ¿tú crees que les interese? claro ¿por qué no? si es parte de la alimentación su mosquitos su mosquitos no yo pienso hacer más cosas ¿como qué? por ejemplo ¿qué ideas tienes? mollejita mollejita con su choclo y su papa ¡qué rico eso! así como en brocheta claro mollejita papa choclo ahí y que nosotros vendemos mira que llame por teléfono a decir si el negocio la tía de veneno está bueno no dale el teléfono ¿a dónde? ¿a qué número? ¿a qué número? a 619-0781 y al 619-0784 ya me lo sé muy bien muy bien ya te lo saben y también pueden escribirnos si tienen alguna duda o quieren preguntarnos algo pueden escribirnos a arroba más conectados tv en instagram y en tiktok y en facebook también como arroba más conectados vamos a leer los comentarios de doble www.peru.gov.pe ahí está también se conectan por ahí y todos los comentarios y la tía de veneno podemos llevarla internacionalmente no porque ese señor me quema yo no voy a ir para allá me quema mi cabeza lo peor es que no me quema la ropa a mí me quema la cabeza no sé por qué mira ahí se están pulsando de la tía ojito mira vamos a hacer la mezcla del sillao sillao con qué salsa de soya con un chorrito de vinagre chorrito sillao con vinagre claro para el lomo para el pollito de jugo y acá tenemos ajo ajo y tion rayados y le vamos a echar la que viene rayando es nuestra productora ella viene rayando guapísima cada día viene más guapa yo no sé para el apec desenfrenada para el apec ¿qué? ¿qué cosa estás diciendo José? silencio un poquito de agua se están preparando para el apec dicen que confirma que nuestra productora cada día viene más guapa a ver pues haz tu vaina ahí espérate la mezcla ¿qué has puesto ahí? ¿qué has hecho ahí? sillao ajo vinagre vinagre y nada más nada más sillao ajo y vinagre es para darle sabor ¿a qué? al pollito al jugo primero tiene que estar bien dorado el pollo luego vamos a agregar el ají amarillo para que le dé saborcito ya le vamos a agregar el ají amarillo toma el pollito a freír y después el ají amarillo el ají amarillo para que vaya aromatizando hasta ahí no le he echado sal nada no, si ya tiene sal y pimienta ahí ya tiene sal y pimienta sal y pimienta el pollo ya escúchame papi piso ese tocutacu ya está ya está con sal con pimienta ya está pues pruébalo mira toma, toma, toma toma, toma ahí dale en la mano a ver ahí lo lavo ahí lavo la cuchara ya me voy a que suciera el hijo otra vez ¿qué pasó? no me asustes ¿qué pasó? nuestro pedido la información que estamos pidiendo para un nuevo galán para nuestra productora ajá ay, se me cerró espérate la foto, la foto rápido hay que ver primero el cacharro espérate porque no me ha quedado claro esto a ver yo creo que yo creo que le falta algo Nicolás Nicolás ya está mira uno galón a ver a ver a 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 mira el único día que yo le vi el único día que yo le vi sonriendo más fue cuando vino y cuando vino un cantante también tiene varios momentos deberíamos tener un vídeo de todos los momentos de felicidad cuando han pasado una cosa en que la entrena en que en que la entrena entre la ayuda de entrenar a su cuerpo y así van a hacer un vídeo de todas las veces que piso no le hace caso ¿por qué te has empecimismado? no sé si se dice así no tiene nada que ver ¿por qué le quieres conseguir como sea pareja a la brote? porque es justo y necesario les digo a ustedes es justo y necesario es su deber y salvación sí, sí, ella me ha dicho pero como yo tengo tantos años de experiencia contigo teniendo pareja entonces tienes que elegir bien, no puedes entrar a tu casa ¿tú por qué te ríes? no sé yo también tengo experiencia contigo teniendo pareja yo también tengo experiencia con varias parejas tú sí entendiste ya miren me van a disculpar pero mientras que ustedes están en la chismoderría de quererle conseguir marido a la otra este sigue acá metiendo, poniendo, sacando ¿qué cosas estás haciendo papito por favor? mira, primero hemos dorado bien el pollo que esté bien cocido sal y pimienta luego le hemos agregado la mezcla no, cebolla cebolla nuestra mezcla de sillado, ajo, quión vinagre, un poquito de agua para que esté jugosito y ya está listo ¿y no le echaste un poquito de maicena para que espese? sí, pero no tenía hoy día maicena claro, se le echaba maicena para que espese dice que sí, pero no tenía maicena hoy día no había maicena no le pediste le pedí, le pedí oye Nicolasa, nadie nos habrá llamado no sé ¿tenemos una llamada? mira el celular a ver ay, mi celular está sonando aló ahí está, a ver aló hola aló alócate hola, buenos días hola, buenos días Elizabeth, ¿cómo estás? ¿qué tal vos? Elizabeth, qué chorrillos Elizabeth, cuéntanos, ¿estás soltera casada? ¿yuda divorciada? ¿yuda divorciada? ¿soltera? ¿yuda divorciada? Elizabeth, ¿estás soltera casada? ¿yuda divorciada? ¿yuda divorciada? ¿yuda divorciada? los chicos del switcher están sufriendo ya ¿y qué vas a cocinar el día de hoy, Eli? bueno, estaba mirando a mí yo a ver qué podía cocinar el día de hoy me ha dado una buena idea que es taco taco con alberjitas que me encanta el taco taco a mí me encanta el taco 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 de alberjitas sí, con alberjitas mejor ya me dio la idea de cómo preparar claro qué rico le he puesto tocino le he puesto tocino al alberjito y luego lo he licuado sabes a mí cómo me encanta el taco taco con mariscos encima con salsa con salsa de mariscos con salsa de mariscos bien calentito con su jugo Elizabeth, ¿y qué cocinaste ayer? qué rico Elizabeth ayer ha sido una sopa una sopa de pollo uy, qué rico sopa de pollo con fideos de anga con papita o como yuca con yuca y cabello de anga ha sido con patita uy, qué rico con patita no, con patita y ha sido también con ya ¿y también con qué? patita, patita 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 patas de pollo con su salsita criolla a mí me gusta la patita de pollo con salsita criolla qué sabroso la pezuñita detrás de José quería estarme perdóname un ratito Eli porque nos ha sorprendido papito lindo ¿qué cosa estás haciendo? papa rellena ¿tacacho o papa rellena? le estoy dando la formita le estoy dando la formita a mi papa rellena Elizabeth este salió un poco ridículo no, pues no, no 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 la verdad no la verdad que hace tiempo no lo ha hecho pero ya me dio la idea cómo se hace el taco taco con bebejitas así de esa manera así no he probado mucha solo lo estamos dorando es que ya tiene todo el aderezo es la variación que haciendo papa rellena de bejitas taco taco de bejitas ahorita hace picarones de bejitas y ahora un papa rellena y albóndigas Elizabeth ¿puedes enseñar a cocinar a piso por favor? ¿puedes decirle cómo se hace realmente? pero mira el aderezo ya está matado acá solo tengo que dorar ese también lo mataste mira cómo lo mataste no tiene que dejar que se chorre pero no sabía que se le echaba tocino que se le echaba este bocón que se le echaba varios ingredientes ahí pero que no se le desparraba eso lo importante es el sabor mi querido Cris y ahí sí se puede pegar un poco a ver yo te explico como quieres que todos salgan igualitos ni los hijos salen igualitos no va a salir con esta diversidad Elizabeth te mandamos un beso mi reina muchísimas gracias y a toda la gente de Chorrillo porque ahí estuvimos en programa aniversario y nos trataron con muchísimo cariño así que a toda la gente un beso gracias por tu llamada papi Pizu yo te voy a dar un secreto dímelo de cocina por favor perdón escúchame yo tengo mi sobrina hace los mejores tacu tacos del mundo ella prepara unos tacu tacos alucinantes y el callo lo hace con mantequilla papi Pizu así es no 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 está bien no me has puesto cara de no estoy escuchando yo mira con ojos orientales por eso digo sigue haciendo mal se le rompió se le rompió se le rompió la pata rellena de pena ¿sabes cómo se llama esto? papas rellenas tacu tacu ojeado si le van a estar mandando sus malas vibras todo el momento pues se rompen yo te quiero Pizu pero todo acá tiene solución mira lo pones abiertito y en medio que vaya y listo después de la salsa ahí hace diamante me voy llevando este plato porque no va a ser reliquio no podemos pedir delivery por favor te acuerdas que ayer vino de menú de llévame hay que pedir porque la verdad que esto no no y se lo va a comer yo te quiero Pizu yo te defiendo mira lo horrible porque ahora va a estar ahí agachada así comiéndole todo el plato Pizu así te trata te das cuenta pero ya comí hace rato ya cucharía ya comió ya cucharía claro ya a ella sí le serviste te da te da me ha diste una cuchara ridícula ahí anda prueba prueba me dijiste ya Pizu ahora hazte unas salbóticas unas salbóticas de arbejitos ya lo voy a hacer lo voy a hacer oye bolitas no se acuerdan que esta semana hemos hablado del bullying por qué están así pero no es bullying es que sí es es bullying no no es bullying entonces hacemos bromas para que nuestros conectaditos se diviertan pero yo yo quiero saber si alguien nos llama qué piensan de nosotros la verdad porque yo a veces en la noche veo la repetición y digo estamos todos locos Puchi nos van a mandar Puchi nos van a mandar empezando por el equipo de producción y terminando por acá Rocío te necesitamos la marca escúchame Nicolás porque ya que nuestro director nos ha puesto la receta ahí ¿qué le parece si la leemos? la leemos o tómenle fotos mira tacu-tacu de arbeja partida ya vamos dos tazas de arroz repite dos tazas de arroz 200 gramos de arbeja partida previamente remojada 200 gramos de arbeja partida previamente remojada dos cucharadas de ajo molido dos cucharadas de ajo molido dos cucharadas de ajo molido de colorado ají colorado molido dos cucharadas de ají amarillo molido dos cucharadas de ají amarillo molido dos cebollas grandes y un tomate soltero dos cebollas grandes y un tomate soltero 50 gramos de tocino, media pechuga de pollo, vinagre y sillao mezcladito, un par de cucharadas de cada uno, vinagre y sillao mezcladito, un par de cucharadas de cada uno, maicena, que sí pidió maicena para empezar, y guión rallado, como tumbes. Y si no pudiste anotar la receta, no te preocupes que la receta estará en nuestras redes sociales en el transcurso de la tarde. Ahora alas al bóndico. Por favor, y si haces en tu casa realmente un tacu-tacu, nos puedes enviar la copa, porque esto no sé qué cosa es. Fue sucio, júntalo, júntalo. Vamos a cortar. Ya le eché un poco de agua, ya lo solté. A ver, oye, tenemos una llamada. A ver. Hello, Ángel. De San Martín de Porras nos llama. Ángel, Ángeles, Ángeles, hola. Hello, hello. Hola. Hola, Ángeles de San Martín de Porras. Hello, hello. Ángeles, ¿estás ahí? Se fue. No entra. Ángeles. ¿Estás ahí? Aló, 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 aló. Ahí estás. Ahí estás. Hola, Ángeles. Aló, sí. Es Ángel. ¿Cómo estás? Jorge Luis Ángeles. Jorge Luis Ángeles. Jorge Luis Ángeles. ¿Cómo estás? Ya. Coco, dime, cuéntamelo todo. Sí, una preguntita. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el loche rallado y el loche entero en un seco normal? Ah, ya. La diferencia del loche rallado. Ah, ya. No, 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 no. A ver, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. O sea, el loche. Cuidado, de pronto el chef. ¿Te refieres entero? ¿Cómo entero? ¿Tú pones todo el loche? Ten cuidado, de pronto el chef te está haciendo la broma. Sí, sí, sí. Está bien, contesta bien. O sea, es como la cebolla, no pone cebolla en gajo, cebolla picada en aderezo. Depende. ¿Tú me hablas del zapallo rallado en el aderezo? En el seco. En el seco. En el seco. El loche. Rayadito, pues, tiene más sabor. Más sabor. Está más delgadito. Ahí está, bien. Claro, pues. El otro que te digo es el entero. ¿Qué, qué, qué? El entero, el otro que te dice es el entero. ¿El zapallo loche entero? No, pero no se usa entero. ¿Le pones el zapallo loche entero, entero le pones el zapallo loche entero? No, no, vamos a... Está bien, entonces. Esa es la pregunta. Nuevamente, repite la pregunta, porque como Piso está cocinando, entonces no le llega la acidez. No, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ponerlo rallado y ponerlo entero? Pero nunca he visto que pongan el zapallo loche entero. Al menos que lo vayas a licuar después, ¿no? Lo que sí he visto es que ponen zapallo con un licorribe. Ah, ya, el zapallo loche. Son distintas maneras, ¿no? Puedes rallarlo, tener un aderezo o ponerlo entero y al final licuarlo, ¿no? Porque entero, entero no va, ¿no? Sí, es dormido. ¿Te contestó la pregunta, Jorge Luis? ¿Está bien? Claro. ¿Sí? Se ha quedado medio durdoso. Entonces, ¿cuál sería lo más recomendable? Rallarlo, rallarlo. Ponerlo en trozos y luego licuarlo. Pregúntale a Jorge Luis que está preparando, que está cocinando. ¿Qué quieres preparar? Por la pregunta que estás haciendo. ¿Qué quieres hacer seco? Están mojando todo a los camarógrafos. ¿También les echas aceite? ¿También les echas hacer los camarógrafos? Para el seco. Ah, ya, vas a preparar seco el día de hoy. Ah, ya. Ya, entonces, el secreto del pizutí es rallado, ¿no? Ahí sí, echarle su ralladito, su chicha de jora, su cervecita, ¿no? Un buen aderezo, ají pan, cají amarillo, su culantro licuado. Ahí está. Eso está bien. Listo. Ahora sí puedes enfocar el tacutá. Jorge Luis. Ahora sí, por favor. Ahora sí puedes enfocar el tacutá. Gracias, Jorge Luis, por llamar. Ahora sí puedes enfocar. Oye, pero mira, yo te hice bowling papi pizu. Bowling. Por la forma de tu tacutácu este, pero ya me lo estoy terminando porque está espectacular. Solo sí puedes enfocarlo. Pero ahora sí, mira bien, por favor, el tacutácuo del papi papi, papi pizu. Esto tiene un callito increíble. Pollo, mira, esto. ¿Esto dices que está bien hecho? No me importa, es el sabor, el que manda. El sabor es lo que importa. Es un tamal. Lo de ustedes es mala onda, la verdad. No, yo lo quiero. Yo lo molesto, mi piso. Yo lo quiero. Pero no, yo sí te quiero. Yo siempre te pido tus consejos cuando llego a mi casa. Ayer te dije, ¿no? ¿Cómo se hace el queso fresco frito? Y estaba todo quemado. Y me mandan una foto de un queso quemado. Sí, me mandan comida quemada, pero me lo resuelven, me ayudan. Te ayudo, te ayudo. El queso frito es de puno. ¿Viste que trajeron la comida de puno? Claro. ¿Dónde estaba el queso frito, pues? Pero él también ha hecho. Por eso, pero él no es puniño. Acá hemos hecho, ¿no? ¿Tú has hecho? Muy bueno está el callito. Me falta probar nada más el callito, el callito. ¿Tú has costrita quieres? Pero ya te lo acabaste. Me encanta costrita. No, pero queda un poquito. Si ya acabaste, lava mi plato. Ya lava mi plato. Falta, falta un poquito. Ahí va la uchi. Ahí va la uchi, sí. Lo que pasa es que le faltaba un poquito de agua a la masa para que no se parta. Ah, ya. Estaba muy espeso. Estaba muy uchi. Perdón. Estaba un poquito, un poquito espeso. Señora, si la casa está haciendo, está cocinando, no saben, llámenos, le damos los tips, le damos los secretos de cómo hacer albóndigas de arvejitas. No. Bueno, tú también le continúas ahí. No. No es así. Mira, si tú a un niño le pones así, dicen, no, mamá, no quiero, pero le pones albóndigas ahí. Son albóndigas, se las come. Se las come. Los niños hay que entusiasmarlo, es hacer la comida en diferentes formas, diferentes colores. Eso es verdad. Y es buenazo, con chacresita también. ¿Por qué cuando somos niños, Nicolás, a tú que lo sabes todo? ¡Eso! ¡Epa! ¡Epa! No le vamos a pedir que lo haga de nuevo, pues lo va a romper. Ya. Ahí está tu costra, ahí está tu costra. Esa costra, esa es espectacular. Mira, papi, mira, pollo, esa costra. Ahora sí. Esa costra es increíble. Cuéntame lo de los niños. Cuando tú eras niño, ¿qué hacías? No, no, no. Te quería preguntar, mientras que estamos viendo la costra del que ha hecho el papipicio espectacular, ¿por qué cuando somos niños somos tan fastidiosos para comer? Claro, porque no como esto, que no como aquí. Pero que yo, yo te digo el secreto, secretito. A ver. Pizu nunca molestó a la hora de comer porque su papá tenía su sandalia japonesa. No, Nicolás, no, pues, por favor. La sandalia de madera. La sandalia de madera. Un chaquetazo de eso y se comía hasta el plato. Sayonara, ¿no? Sayonara. Se comía hasta el plato. Claro. Ahí sí, pues, ya. Oye, pero yo nunca he entendido por qué cuando un japonés se va, te dice sayonara, ¿no es cierto? Y después te dice, ponte la sayonara, total, ¿es chao o es chacleta? ¿Qué cosa es? Las dos cosas. Las dos cosas, claro. O sea, cuando te mete el chacletazo, tú dices sayonara y sale corriendo. Sale corriendo. Ah, ya. Sale disparado. Pero escúchame, este... Ya, entonces no vas a contestar mi pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué no? ¿Por qué somos de niños tan antipáticos para comer? Y ahí me sumo yo porque... Debe ser costumbre, ¿no? Costumbre, porque yo conozco niños que comen brócoli y todo porque su papá a su mamá se lo han dado. No, de este niño... Pero uno mismo escucha, por ejemplo, un niño escucha y repite todo, ¿no? No, la zanahoria no me gusta, dice uno. Y ya el niño ya está predestinado a que no le pueda gustar de repente, ¿no? Sí. Bueno, pero si al niño desde chiquito le hace papilla de todo, le va a gustar todo. Lo que pasa es que a veces las mamás o los papás dicen, no, no le dices eso al niño, mejor dale esto. No, eso tampoco. Y entonces se acostumbra a tres, cuatro sabores cuando debería acostumarse a todos los sabores. Sí. Oye, me estaba acordando de una cosa que pasó ayer. Ayer vino Silo Torres. ¿Se acuerdan que vino Silo Torres? Y nos dio unas clases de coqueteo, ¿no? Y le coqueteó a... Ajá. ¿Ale acá? Y se puso medio... Pero te cuento por qué. Pero... Anoche durmí en el sofá. Ah, sí. No, pero a mí me sorprendió porque tú eres la master duster del coqueteo. Pero ella me ganó. No, no. Yo creo que tú. ¿Quieren ver eso? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? A ver, vamos a verlo. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Ahí está. Juan Luzio recontra coqueta. ¡Diablo, señorita! Cuando me gusta la coqueta caleta, la verdad. Claro, porque la coqueta caleta fue. 346 minutos más tarde. Por el otro lado. Cuando realmente quiero amar. No sé a mi puerta. Venga acá. Venga acá, acércate. Sí, sus. ¿Qué dice acá en mi game esto? Más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca. Llegó la cabalota. ¿Ves? No me importan los demás. Cuando realmente quiero amar. ¿Por qué dice eso? Esa es nuestra Nicolása marcando territorio. Eso, lo hice para marcar territorio. A mí nadie me cerrucha el piso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Debo de decir que acabo de probar el lomito del papi piso. Sí, es con la comida, tú. Pero al margen de eso, no se olviden de entrar a nuestras redes sociales, de ver todos nuestros. ¿Qué está quemando? Se le gusta. 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 Y denle like, compártanlo, escríbanos, denle me gusta, lo que quieran. Muy bueno el lomito. Gracias, papi. Muy, muy bueno. Y le falta culantro todavía. Le falta culantro. Le falta culantro. Se está quemando. Oye, mejor vámonos un ratito al corte porque eso ya se está quemando, la verdad. Y vuelve un poco feo. Hasta vuelvas a hacer uno. No, para que hagas uno nuevo. A la salmón, digas. Pero vámonos rapidito al corte y venimos con más, Nicolás. O sea, tenemos más porque ya nos falta como bastante tiempo para que termine el programa. Ya venimos. Micarones de arvejita. Vamos a ver si comemos esto para estar medio quemado. Vamos. Vamos. Mira qué bonito taco taquito. Me gustó, papi pisu. He probado este juguito, este lomito y está espectacular. No, no es lomito, ¿no? Es saltadito de pollo. Saltadito de pollo, pollito al jugo. Pollito al jugo. Sabes, a mí también como me gusta, mi madrina me preparaba el saltadito en pan. Ah, ya, con pollo al jugo, con el jugo. A veces con pollito, a veces sin pollito, a veces con carne de sieta. Este lo he hecho con bastante costrita. Para Miki Rooney. Así es. Ese es para mí. Y a pedido de la Nicolása, le estoy haciendo las bolitas que me pidió. Papi pisu, ¿con cuánto hemos preparado este plato? Hoy día lo hemos preparado con 18 soles, mi querido Chris. 18 soles y rinde como para unos cuatro platos, para unas cuatro porciones. Sí, sobrado. Porque mira, ya te comiste uno. Acá hay dos y acá hay más. Qué fuerte. Para cuatro platos. Ya, mira, por hablarme así, mejor me voy de esta cocina porque me quiero encontrar. ¿Dónde están las chicas de este programa? Acá. Las gemelas. ¿Dónde están las gemelas? Estoy acá. Con mi gemela, con mi gemela. Mira, mira con quién estamos. Igualitas. Con la extraordinaria actriz Steffi Jacobs y también está con nosotros Carl Espinal, perdón, actor. ¡Bravo! Y la otra de teatro. Cállate la boca que es mi mejor amiga y me la respetas. La pregunta es rigor, la pregunta es rigor, para que griten más, soltera, casada, viuda, divorciada. No voy a volver a decir soltera, pero nunca sola. ¡Ay, qué fuerte! ¿Y tú, Carlos, casado, viuda, divorciado? Con pareja, con pareja. Con pareja. Feliz. Está próximo a divorciarse. Ah, sí, pero se debe de darme para la obra. Se está solidarizando con todos los que estamos en la obra, somos tres divorciados, entonces él también se debe. Oye, pero está de moda eso del divorcio, ¿no? No está tan de moda la renovación de votos, más el divorcio. Sí, claro. ¿Tú quieres renovar tu contrato acá en el canal? No te expongas. ¿Tú quieres renovar tu contrato en el canal? Miga, es una broma. No te expongas, no te expongas. Acuérdate que las jefecitas nos están viendo, fuerte teórico. Es una broma. Chicos, cuéntenos de este estreno, El Divorcio. ¿De qué trata esta obra de teatro? Esta obra trata de dos parejas de amigos. Mira, imagínate, dos parejas de amigos. Mírate. Uno está hasta las patas y los otros han pasado por un divorcio y se han reconquistado por medio de una terapia de parejas. Ya. Entonces, en una reunión, estos amigos, que somos Carl y yo, somos la pareja que está en su segunda luna de miel, por así decirlo, tenemos a estos amigos que están pésimos y les queremos como, por medio de los ejercicios que nosotros hemos aprendido, les queremos ayudar a que ellos también mejoren su relación en su matrimonio. ¿Y ese tema no te parece conocido, tío? Me suena, me suena, a mí me suena. Pero mejor no, no tengo que contar esas cosas. ¿Y funciona o no funciona? Sí, pero al final hay una vuelta de tuercas que es bien interesante y está muy graciosa. Ah, sí. Escúchame, esta obra ha sido un éxito en Argentina y en Uruguay. Sí, exacto. Ha sido premiada como la mejor comedia en Argentina, se ha ido de giro a Uruguay y, bueno, hemos tenido la suerte de poder hacerla aquí en Perú. Es una temporada cortísima de cuatro semanas, de viernes a lunes, en el Centro Cultural Ricardo Palma. Y también están compartiendo escenario con Melisa Paredes y con Julián Zucchi. Julián Zucchi y Melisa Paredes, que son la otra pareja de... Ah, ya, las que están en caos. Ellos son las que están mal, digamos. Y ustedes los ayudan a ellos a que vuelva a renacer el amor. Sí, eso intentamos, ¿no? Claro. Claro, van pasando cosas que igual generan situaciones muy divertidas. La gente se va a reír muchísimo. Pero al final, obviamente, tenemos como nosotros... Sorpresa. Un despertar, ¿no? Sí, 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 sí. Está bien graciosa porque el público se va a relacionar mucho con la característica de cada uno. Entre los cuatro personajes, para el público hay uno que se identifica con cada uno. Yo me pregunté, ¿cuál serías tú? Sí. La Nicolasa también, porque la Nicolasa tiene varios divorcios. ¿Cuántos tiene? 59, más o menos. No, no, no. Sí, sí, es brava. Mira, yo no tengo fracasos. Lo único que he tenido en mi vida son experiencias. ¡Eso! Habló la voz de la experiencia, hermano. La misma sabe. 500 años antes de Cristo fue su nacimiento también. Escúchame, chicos, ¿y en este proceso se han sentido identificados con alguna situación de la obra? ¿Han podido rescatar algún aprendizaje? Sí, de todos. No sé si es un aprendizaje, pero sí nos hemos sentido como muy identificados porque no tienes que ser un divorciado para sentirte identificado en la obra. Pero en realidad, pues, o sea, hay personas que estando en pareja discuten, o sea, es lo normal. La cantaleta, la cantaleta. La cantaleta, ¿no? La cantaleta, ¿no? Te sacan las... La cantaleta, te sacan los trapos de tu papá y los ojos, de vez en cuando te sacan los ojos. Las inyectas. ¡Ay, terrible! Y todos los celos. No, eso yo ya no confío felizmente que ya pasé todo ese tiempo. Pero la cantaleta, ¡ay, la cantaleta! Esa es eterna. Hay momentos en los que obviamente te sientes identificado porque en algún momento de tu vida has pasado por eso, has renegado por eso, has pecado de decir alguna cosita igual y es muy gracioso. Y también la obra tiene como que sus cositas, algunas frases bien, digamos... Que te quedan. Sí, que te quedan. No es necesariamente, como bien dice Steffi, ser divorciado como para que esa frase te quede en el oído. Es bien bonita, es bien bonita. Es prácticamente un entrenamiento. Sí, exacto. Me gusta eso que acabas de decir, Nicolás. Porque de alguna manera... Tienes que entrenarte, no te expongas. No, porque de alguna manera el teatro también es una posibilidad para poder conocer temas donde a veces nosotros no los vemos o no los queremos ver. Pero cuando lo vemos reflejado en una obra de teatro, en un personaje, caemos un poquito en cuenta y decimos, ¡ajá! La hoja de ruta que estoy agarrando no es la correcta, mi querida Nico. Claro. Claro. Ahí agarras experiencia. Tienes que ir al teatro para que agarres más experiencia de la que tienes. Bueno, me han dicho que qué, ¿cuatro semanas nada más? Solo cuatro semanas. ¿Pero desde la fecha? Mañana, mañana, viernes 8 de noviembre a las 8 de la noche, de viernes a lunes en el Centro Cultural Ricardo Palma y vamos hasta el 2 de diciembre. ¿Y la centrada dónde? En Jainas. ¿Y mi centrada dónde están? En mi centrada. En Jainas está en Jainas también ya. Tienes que pagar, pues, Nicolás. Te doy tu código de descuento, Nicolás. Sí, Nicolás, por favor. Para tener seguridad. ¿Y ya ustedes habían actuado juntos o es primera vez que actuó juntos o también con Melissa y Julián? Sí. Yo primera vez que actuó con los tres. ¿Con los tres? Igual. Oye, Julián. ¿Qué tal fue la experiencia? Uy, increíble. Julián debe estar feliz. Oye, qué bueno que lo hizo porque la verdad que nos ocurre. ¿No sabía que está haciendo terapia en esta obra? Estamos haciendo terapia, Nicolás. Sí. Pero en realidad ha sido bonito, ha sido muy corto los ensayos. En verdad, hemos ensayado dos meses porque es una temporada corta. También teníamos viajes. Sí. De acá nos vamos a ensayar otra vez. Pero nos estamos divirtiendo mucho con el proceso. Entonces, creo que la vamos a pasar muy bien. Bueno, nuevamente, por favor, invíten a nuestros conectaditos. A los conectaditos, a la Cámara 3. Ya. Bien. Muy bien. Invitamos a todos los conectaditos a que vayan a vernos en El Divorcio, en el Centro Cultural Ricardo Palma, de viernes a lunes. Los viernes, los sábados y los lunes es a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Dirigida por Marco Palomino. No se la pueden perder. Así es. Arrancamos desde mañana viernes 8 de noviembre y nos vamos hasta el 2 de diciembre. Así que está muy graciosa y es la mejor comedia del año. Así es. Entradas en Join Us. Mañana nosotros vamos a ir, ¿verdad? Por favor. Sí, van a ir. Claro, clarín. Me aplaudan. Oye, pero Dios mío, la invitación me asustó. ¿Te perturbó? Parte de divorcio. Decía que ella me está pidiendo el divorcio. Te asustaste. Y yo me emocioné. No, 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 mentira. Te va a caer. Avísame, mijito. Ya, 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 ya. Ay, ahorita dice, ahorita dice. Ay, quiero mi divorcio. Yo voy a contar cómo rogabas. Rogabas. ¡Ah! Bueno, ya, ya, ya. Abajo el programa. Puedes venir el lunes a las 10 de la mañana. Te doy las dos horas porque puedes contar. Manta el corte. Ya, de una vez. Un aplauso para Steffi y Jacob, por favor, y para Carl Espinal. No se olviden de ir y de comprar las entradas, de ir al teatro y además también de divertirse con una comedia que además te puede dejar un mensaje sumamente chévere. Pero, ¿saben quién ya llegó? ¿Quién? ¿Saben quién ya está aquí? ¿Quién? Javi Taumas, ex... ¡Nene Malo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo que regresamos! ¡Vamos a bailar! ¡Bien! 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 Este fin, esto está espectacular. Hay dos versiones. ¡Bien! ¡Bien! Tenemos la versión callito, bien tostadito y tenemos la versión más, más clasicona. Te pregunto, ¿y mi salbóndiga dónde están? La salbóndiga de la... La asiste y ahora Gohan y Lorena tienen taco taco en toda la boca. ¡Bien! 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 ¿Qué es lo que es esto? La salbóndiga de la cocina es... Aunque se prueba con esto, pero bueno, ya está bien. Me dejaste la cuchara. ¡Dale, dale, dale! ¡Mira esta quinita, pollo! Ven, mira esa esquinita, por favor. Esquinita crujiente. ¡Oh! Que la vamos a partir, ¿verdad? ¡Mírame esto! Con su tomatito, con su cebollita. ¡Ay! Y le ponemos... Esto se come con cuchara. ¡Ah! ¡Con cuchara! ¡Bien! Mira eso, pollo. Mírame esto, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué rico esto? ¿Está bueno? Está delicioso. Es que está con el jembecito. Y tanto bullying me han hecho. Y tanto bullying que me han hecho la Uchi. La Uchi no come. Pero te dije... Pichu, te dije que las albóndigas iban a ser un éxito. ¿Sí o no? Se las comieron. Desaparecieron. ¿Ves? No, no. Dicen que invitemos a pollo, pero no es que invitemos. Oye, oye. Pégale, pégale. 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 Escúchenme. Ya está aquí. Bien. Está allá. ¿Dónde? No, se está esperando. Bien. Escúchame, Steffi. Acuérdate cuando tú y yo íbamos a las discotecas y bailábamos. Tocolaté. Tocolaté. Ya está aquí. Javi Daumann. Bien, bien, bailo. Para acá, ahora. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Escúchame. Qué placer, sí. Mira, nos has traído a todo el IRTP acá como nunca. Está todo el equipo acá con ganas de bailar. Qué placer tenerte acá. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de su casa. Y muy contento de estar en mi gira número 9. Perdón, estoy dormido todavía. En mi gira número 11 en Perú. Imagínate. Así que nada, muy contento. Gracias a toda la gente de Perú por el cariño, por el aguante de siempre. Es nene malo. Así es. O sea, la gente ya te conoce. Algunos sí, hay generaciones nuevas, ¿viste? Como es esto. Es bueno, es cierto. Imagínate que arrancamos en el 2012. Ala. Uy, me has hecho sentir vieja, Dios mío santo. Y yo, en vez de nene, viejo malo soy. Ay, bueno, ya, bueno. Pero mientras más viejos, más sabios, ¿eh? Así dicen. Mira tú, mira tú. ¿Dónde te vas a presentar? Estamos este sábado en Cajamarca. El domingo estamos en Lima. Próxima semana estamos en Iquitos. Y después creo que andamos por Trujillo. Si mal no recuerdo y no me acuerdo qué otra cosita más. Qué buena gira. Estamos hasta fin de mes. ¿Cuánto tiempo te quedas? Hasta fin de mes. Y ya llevo una semana encima. Ah, mira. Así que a la gente de Huánuco, Tingo María que estuvimos, muchísimas gracias. Qué bacán. Te ha recibido lindísimo la gente. Sí, aparte acá como, me voy con 10 kilos de más. Me imagino que sí. Bueno, yo acá en el programa desde que estoy acá subió 8 kilos. Estoy sin desayunar encima. Y yo siento ese olorcito, hay unas ganas de ir. Termino de cantar y te pasas a la cocina. Sí, ¿seguro? De todas maneras. ¿Qué nos vas a cantar? Vamos con un clásico, a ver si lo conocen, que se llama Rochas y Chetas. Yo lo he bailado, yo lo he bailado, yo lo he bailado. Dame tus redes sociales para que te puedan seguir, por favor. Redes sociales Daumas Music, ahí, Daumas Music en Instagram, en Facebook, ahí donde ustedes me quieran encontrar, Daumas Music me encuentran. Buenísimo. Entonces, ¿nos vas a cantar nuevamente? Rochas y Chetas. Rochas y Chetas. ¿Quieren escucharlo? Sí. ¿Van a bailar? Sí. Pero hasta abajo, ¿ah? Sí. Hasta acá, hasta acá. ¿Cómo? Sí, por favor. A esto le gusta la noche, es terrible. ¿Cómo le gusta la noche? ¿Eh? ¿Cómo le gusta la noche? ¿Eh? Como ustedes, Gaby Daumas. ¡Opa! Ahora sí, el Gaby Daumas de Argentina, papá. ¡Vamos! Si así arrancamos la mañana, imagínense lo que puede llegar a ser el resto del día. ¡Ey! Porque esto dice, conmigo en casa. Y ragataca, tagataca, pon, pon, mi virus flota, pon, ragatón. Se vuelve loca y pon, pon, esto es una fiesta, pon, ragatón. Esto revienta Perú. ¡Eh! ¡Uopa! Dale. ¡Escucha! Y suena, que suena, que suena, que suena, suena mi bajo. Y suena, que suena, que suena, cuando yo paso. Suena, que suena, que suena, que suena, en mi corneta. Lo baila la rocha, también las chetas. ¡Eh! ¡Vamos! Acá está la verdadera fiesta, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! Y ragataca, tagataca, pon, pon, pon. Cuando yo paso, se vuelve loca. Suena mi bajo. Baila la rocha, dale la mano, arriba, 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 ¡eh! Y pon, che, pon, che, che, pon. Suena el agudo, de mi corneta, se escucha un saxo. Baila la cheta, ¡eh! ¡Uepa! Desde Argentina, Gaby Daumas, ¡eh! Y ragataca, tagataca, pon, pon. Mi vidrio flota, pon, ragatón. Se vuelve loca, pon, pon. Esto es una fiesta, pon, ragatón. Esto revienta. ¡Ja, ja, ja! Amaya Producciones, Max Producciones, Booking Exclusivo, dale. ¡Eh! Y suena, que suena, que suena, suena mi bajo. Y suena, que suena, que suena, cuando yo paso. Suena, que suena, que suena, que mi corneta. Y lo baila la rocha, también la cheta, ¡eh! ¡Eh! Muchísimas gracias. ¡Ya acabó! Oye, ¿qué? ¡Qué rica forma de agarrar un jueves! Bienvenido a Perú, papito lindo. ¡Qué placer! Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención, por la buena onda, todo el equipo excelente. Muchísimas gracias, es un placer. ¿Dónde te encuentran la gente en redes sociales, de nuevo? Daumas Music, ahí en todas las redes. Me pueden encontrar, escuchan lo nuevo, van a ver dónde me presento. Me quedo hasta fin de mes acá, así que muchísimas gracias a toda la gente de Perú por la buena onda y darme trabajo. Ok, ¿qué les parece si bailamos nuevamente? ¡Por favor! ¡Sancho, perro, haznos bailar nuevamente, por favor! ¡Eh! 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 ¡Otra vez, dale! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vao! 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 Muchísimas gracias a toda la gente de Perú por el cariño. ¡Vao! Y esto dice... Así conmigo, en casa, dale. ¡Vao! Me voy para acá, vea. Y racatacatacatacapón, bon. Mi vidrio explota, bon racatón. Se vuelve loca, bon, bon. Esto es una fiesta, bon racatón. Esto revienta. Y para abajo, y para abajo. El meñadito, meñadito, meñadito. Dice... Ahí suena, que suena, que suena. Suena mi bajo, y suena, que suena, que suena. Cuando yo paso, suena, que suena, que suena. En mi corneta, lo baila la rocha. También la cheta. ¡Eh! Así me gusta. ¡Vao! La verdadera fiesta, ¿eh? Dice... Racatacatacatacapón, pon, pon. Cuando yo paso, se vuelve loca. Suena mi bajo. Baila la rocha. ¡Eh! Perú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baile, dale! Y ponche, ponche, che, che, pon. Suena el agudo de mi corneta. Se escucha un saxo. Baila la cheta. ¡Ahí! ¡Wopa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vao! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!